Fuerte, fuerte, que se escuche, ¿ah? Bueno, niños, agradecerles por haber venido y decirles que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque estamos convencidos que ustedes van a ser el futuro de Chincha. Hoy estamos haciendo algo por ustedes y esperamos que cuando ustedes sean personas, adolescentes y jóvenes también, lo puedan hacer por otros niños y que esto sea una cadena. Como dicen, hoy por ustedes, mañana por los niños que van a venir. Decirles eso nada más, que la pasen súper bien, aquí hemos venido con mucha energía y agradecer también pues a los amigos que nos visitan, como el señor Echaís, Claros, la hijita Carolina Mora, que están detrás porque no les gusta estar adelante, pero agradecerles y unas palmas para ellos, por favor. Que nos han ayudado también a que este evento sea dedicado y hecho con mucha amor para ustedes. Y nada, que la pasen súper bien. Ya viene el muñeco cuñía para que los haga divertir. ¿Sí? Luego. Muchas gracias, José. Vamos a darle fuertes aplausos a él. A ver, que se escuchen, pues. A ver, chicos, el aplauso no cuesta nada. ¿O cuesta algo? No, no, solamente mover las manitos. Ok, ¿ustedes quieren ver el muñeco? ¡Sí! Pero miren, ese muñeco es un poco especial. ¡Ay! ¿Qué pasa. No, 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 no.